¡Sóplenme! ¡Todos soplen! ¡Sóplenme! ¡No! Señor, que nos respeten, señor. Bueno, muy bien. A ver, tú, ya que te cargué el carrito, ¿algún artista en especial que te guste para ti? ¿Para qué? Para Cacán, tengo una canción de... Bueno, vamos con una dama porque está... A ver, Alice. Está re bonita, ¿verdad? ¿Con quién vienes, preciosa? Con mis abuelitos. Ay... ¿Y el novio? ¿No tienes? Mira, mira, cómo los payasos somos cabellos, ¿eh? ¿Qué me iba a decir, abuelito? ¿Usted vino normalmente a la vez? Mire, ahora está el nieto payaso. Bueno, a ver, Alice. Ay, mira, 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 mira. ¿Algún cantante que te guste, Alice? Arjona. ¿También que lo traigo? ¿Por ti? Arjona. A ver qué hago. Arjona. Ayer Jesús afinó mi guitarra Y le rompió tres cuerdas En Madrid Le compuse una canción a mi novia Mi novia que tiene un pelo rubio Un pelo hermoso Un pelo largo y lacio Lástima que sea uno nada más Mi novia que se llama Genoveva La gente le grita ¡Veva! Y se pone hasta la madre Su nombre le crea conflictos ¿Por qué no le dicen beba? Y los Genoveva, por fin Aprendí el valor de la amistad Cuando le dije a un amigo Vamos con una chava y un vito Y dijo, no, no gastes Tu novia no nos cobra Ahí es donde yo aprendí Que mi novia es deseada por todos Pero yo soy el único Dicen que se apuesta con todos No es cierto Pasamos de uno en uno Ella dice que en la cama Yo soy un perfecto imbécil Mentira Nadie es perfecto Mi novia Tiene ojos de cielo En uno en la nube Y el otro en la relampague Inspirado en su belleza Le compuso esta canción Que dice Así Así que no es algo Ay Genoveva Como te quiero No eres fea Eres diferente Te conozco Desde el pelo Hasta los callos de los pies Sé que roncas cuando duermes Y babeas Como corres Sé que dices que tienes Veinte Ha de ser en cada diez Reconoce Cuando ríes De ese olor Como a cana Has de hacerte cirugía Huesa Huesa Muelas De tapar Ahí te dejo un maestro Limpio Para tu Enfua de buca Me han dicho ayer Que un arquitecto Hay por ahí Que a ti mujer Un día te puede Reopter Te quiere Pa' carretera Porque estás Bien Federal Gracias 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 Ay perdón No soy cachito Ya está pedo No es que Perdón Si nada más Déjame Agarro mi segundo respiro Con todo Con todo Ya me trabo Entre su insistencia De la belleza de Alice Ay abuelitos Bueno No es que Es que Perdón que si me ganó el sentimiento Es que esa Esa melodía Si Si me pone muy triste Porque me hace Me hace recordar mucho A mi madre política Si sabes A quien me dicen La madre política No No estoy seguro No me saques A quien me dicen Las madres A las suegras Yo no sabía Por qué a las suegras Le dicen La madre política Hasta que un día Un vecino me dice No cachito La política es una Porque